En Cúcuta se desarrolla el selectivo para la escogencia de la selección Colombia que irá al campeonato mundial de patinaje en España. En el selectivo busca el cupo del barranqueño Sebastián Castro en la categoría juvenil. Esta mañana, gracias a Dios, obtuvo el primer lugar en la primera vez de la vuelta al circuito y ahora vamos a las seis de la tarde por las otras dos, dos, tres que siguen. Y las ganamos las dos, tenemos vida para mañana y tener un paso a ir al mundial de España. Castro correrá en la tarde noche y mañana buscará el cupo que lo lleve a España. Estamos peleando con los mejores de Colombia y él en este momento, esta mañana hizo el mejor registro en el tiempo, apostamos que esa tarde nos vaya muy bien también, si Dios lo permite va a ser así. En el selectivo se dan cita a los mejores exponentes del patinaje nacional. Entonces toca la ruta, es una ruta siempre complicada, pero como tenemos una pista en Barranca que no es fácil, pues a nosotros se nos hace fácil esta, pero es una ruta bastante complicadita. Y lo que se necesita acá, tener lo que son las ruedas, que eso es lo que nos estamos ahorita en este momento, se nos acaban los dos jueguitos que trajimos ya, tres, cuatro, que ya se nos han acabado para mañana. Está la cosa difícil, siempre estamos esperando a ver mañana, a ver de dónde podemos sacar siquiera los dos juegos de ruedas para que él pueda participar y pueda hacer una buena presentación y ganar el cupo a España. Este patinador pertenece al Club Panteras y espera lograr el cupo para Barranca Bermeja, Santander y Colombia. Gracias.